El choque de frente de una camioneta y un camión de carga dejó dos personas fallecidas y prensadas, hasta el momento desconocidas. El percance ocurrió en la carretera Piedad-Pénjamo, cerca del entronque con libramiento oriente, dentro del municipio de Pénjamo, Guanajuato. El área está acordonada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. A la distancia se aprecia una camioneta vagoneta blanca donde se ubican los cuerpos de dos personas fallecidas, mismos que se impactaron de frente contra un camión de carga de color naranja y rojo. Se desconoce el paradero del chofer del camión, que pudo ser trasladado herido por la gravedad del impacto.